¡Tanqui, tanqui, tunqui, tanqui! ¿Qué debe llamar la atención para priorizar una solución a ese problema? Para solucionar el problema hay que invertir unos 8.500 millones de dólares durante 15 años. Mientras tanto el gobierno discute la solicitud de dos préstamos, uno para proyectos en la cuenca de los ríos Osama y Yaque del Norte y otro para mejorar el tema del riego agrícola para producir una sola libra de arroz no se tenga que gastar 3.000 litros de agua. Y aquí sí que se come arrodea duro. Pero cuando dicen uno para proyectos en la cuenca de los ríos Osama, eso es como para arreglar el río para que se utilice esa agua. Mira, pues nos vamos a morir todos. Oye, en el gobierno de Danilo yo recuerdo que hicieron un préstamo grandísimo para una... No sé cómo se le llama, pero era como un barco que iba como a limpiar el río Osama. Mira, muchachos. Y siempre, cada vez que yo pasaba por el puente yo lo veía. Sí, 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 pero en el de Danilo no fue... Sí, en el de Danilo. Pero también en el de Abinader trajeron una cosa de fuera, una máquina que estaba limpiando y sacando basura y todo. Que eso está tan sucio, que mira... Bueno, todo lo que regula el agua, señor, y para que todos los hogares tengan acceso a agua a 24 horas al día, me parece bien. Todo lo que se tenga que hacer. Sí, pero si se hace de verdad... El agua es vida, lo que hay que también aprender es a economizar agua. Ahora, ¿eso va a ser un trabajo? Porque aquí tenemos una mala costumbre de cepillarnos los dientes, dejar el agua abierta, fregar, dejar el agua abierta. O sea, digo tenemos porque yo lo hago a veces también. En todas partes del mundo debemos de... No solo aquí, o sea... Señor, en el mundo entero tenemos que economizar agua, ahorrar agua. Claro. ¿Ibas a decir algo, Rosemary? No, eso mismo, que también los car wash gastan mucha agua. Hay ya car wash que no se utiliza agua. Y el mismo Alex Iba de Neira cuando vino aquí nos habló de... No me acuerdo cómo que se llama, pero eso tiene un nombre como para poder reutilizar el agua que tal vez pueda pasar por otra tubería y utilizarla para otra cosa. Ah, sí, 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 un filtro, con un filtro. Ajá, efectivamente. Y ya hay sistemas para lavar carros donde no se utiliza mucha agua. Bueno, entonces también hay que ir con los tiempos y economizar agua, señores, porque sin agua no somos nada. El agua sale hasta cepa nueva, pero bueno. Dios mío, Graciela. Entrega un sistema que permitirá monitoreo en tiempo real de agentes de la Policía Nacional. El Sistema 9-11 entregó ayer 500 car kits a la Policía Nacional para ser integrados a las labores cotidianas de los agentes y poder monitorear en tiempo real sus actuaciones. El director general de la Policía, Alberto Oden, ponderó la entrega de 500 car kits a la Policía Nacional al tiempo que indicó que ese sistema permitirá un monitoreo en tiempo real de las actuaciones policiales en el desempeño de sus funciones. Explicó que los car kits permitirán tomar videos, audios y fotografías de las acciones de los agentes en sus labores, así como llevar un registro de efectividad de los mismos en la aplicación de la ley. Me parece espectacular. Genial. Y ojalá hagan algo con eso, todo eso que se está viendo ahí. Así es. Y qué pena que tengan que poner eso para que la gente se comporte y haga lo que tengan que hacer, pero qué bueno que lo están haciendo. Pero igual en Estados Unidos también, como vimos con el caso, lo hablamos aquí, el caso de Gaby Petito, se puede recolectar información importante, podemos evitar situaciones, darnos cuenta de dónde debemos mejorar. Ahora lo que me gustaría es que se regule el que los AMED no estén entorpeciendo el tránsito cuando el semáforo está funcionando. Si el semáforo está funcionando, usted no busca nada ahí, a menos que usted tenga que hacerle pasar a una ambulancia o al presidente o a qué sé yo. Que usted no busca nada ahí porque está entorpeciendo el tránsito y muchas veces está creando el tapón usted. Estamos de acuerdo. A todos los AMED que no escuchan, gracias. Que siempre está en sintonía. Yo creo que allá, 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 se asechó a mí. Niños no necesitarán estar vacunados contra COVID-19 para entrar a los Estados Unidos. Oye. Después del 8 de noviembre, cuando se empieza a regir la nueva normativa de entrada al país, no será necesario que los niños menores de 18 años sean vacunados. La excepción toma en cuenta las diferentes regulatorias sobre inmunizaciones infantiles y la disponibilidad de vacunas entre países, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca durante una teleconferencia para aclarar las modalidades de reapertura de las fronteras para viajes aéreos. Estados Unidos revirá sus fronteras a los visitantes extranjeros con vacunación completa el 8 de noviembre, más de 18 meses después de cerrarlas a buena parte del mundo para frenar la propagación del virus. Me parece bien, yo entiendo que... Ah, porque atención a toda la gente que no quiere enseñar la tarjeta de vacunación en los sitios y que se está como, está renuente a eso y verdad. Ahora, a partir del 8 de noviembre, pues en Estados Unidos usted va a tener que entrar con su tarjeta de vacunación. ¿Usted quiere viajar? Vacúnese. Ay, rico, rico, rico. Y entonces me daría pique que le enseñen feliz allá, pero aquí no quieren enseñarla, porque ahora la gente está... Hay gente que tiene, oye esto, hay gente que tiene su tarjeta de vacunación y no la quiere enseñar. Por malcriado que son. Señores, señores. Señores, cooperemos, señores. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Y bueno, es nuestro único y inigualable segmento deportivo, el mejor de todos los tiempos, porque en este programa damos información de pelota, de corredera, en este caso de Félix Sánchez. Será exaltado al pabellón de la fama del deporte. Este domingo, Félix Sánchez se convertirá en el más grande atleta olímpico de la historia en ocupar una poltrona en el pabellón de la fama dominicano. La leyenda del deporte universal, ganador de dos medallas de oro olímpicas, dos títulos mundiales y bicampeón de los Juegos Panamericanos en la especialidad de los 400 metros vallas, será una de las estrellas de los 10 deportistas de la clase inmortal del pabellón de la fama en el 2021. ¡Súper merecido! Otras luminarias mundiales, como David Ortiz, Gabriel Mercedes, primer medallista olímpico dominicano en la disciplina de taekwondo, acompañarán a Sánchez en uno de los ceremoniales donde el pabellón haya reunido a las más grandes luminarias del deporte en un mismo año. ¡Qué chulo! Mira, es fácil dedicarse a una disciplina, sí. Si ustedes fueran medallistas olímpicos, ¿en qué disciplina serían ustedes? En salto de problemas. En saltado de problemas. No, 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 pero de verdad, en una disciplina de verdad. ¿En cuál tú crees que si fueras improfesional? En algo olímpico o baile. Olímpicos son todos. Nado, nado, nado. Digo, en algo de gimnasia. ¿Nado sincronizado? Ay, sí. Mira, ¿verdad? Te veo, nado sincronizado. Y esas canillas ahí haciendo formas. Y a ti te veo en la que como... Eso mismo, gimnasia. Eso es lo que yo quería decir. Ajá. Eso es lo que yo quería decir. Así te veo. 100%. ¿Y tú? Esa es la que se tiene que subir en un palito. Ajá, eso es parte de eso. Hay una que es en el palito y hay otra que como haciendo una... Como rítmica. ¿Y tú, Pando? Yo en el tirando el... La lanza. Te veo. Mira, te veo como nadie. Como tronchatura y tú. Ajá. Pero mira, ganaría full. Yo ganaría. Y medalla de oro, señores. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Yo creo que yo hubiese sido uno corriendo también. Porque yo, independientemente de que exista... No creo, Pando. Tú te vas a... Tú te vas a cansar de una vez. Mire. Mire, freca. Pero Rosemary es freca. Mi amor, yo corro rápido. Tú y yo corriamos rápido y teníamos las piernas largas. Lo digo, porque a ti no te gusta sudar. Entonces tú sudando. Ah, no. Pero espérate. Si yo fuera deportista, yo creo que yo... Tú te hubieras impuesto. Yo con tu incatación de sobrepeso, corría más que cualquiera. ¿Y antes de empezar el blog? Una vez yo corrí tanto, señores, que las piernas, literal, me tocaban de parla. ¿Y dónde tú estás? En Jarabaco una vez. Pero estaban atracados. Mira, de verdad. Estaba bajando una loma de aduro. Te lo juro. Un delincuente le cayó. Manda, pero tú eres loco. ¿Y cómo pasaste eso? De verdad, yo corrí duro. A eso sí, llegué sofocado, casi me desmayo. No, es que es imposible que te llegue a la espalda. Te lo juro. Te lo juro por mi vida. ¿Y de shock? No creo. Me tocaba así de lo duro. Que yo tengo la pena larga, y esa pena, y la espalda. Ay, Dios mío. En otra información. En otra información, publican documentos internos de Facebook. No, pero Mazucrafe tiene un desorden en esa empresa, ¿eh? Esa gente está mal. No estoy confiando. Él tiene enemigos ahí trabajando con él. Soy enemigo pago que él tiene ahí. A propósito. Franz Hauhen, la denunciante y ex empleada de Facebook, terminó su ronda de denuncias ahora en el Parlamento Británico. Comenzó a salir los papeles de Facebook. Un análisis de 17 organizaciones periodísticas sobre los miles de páginas obtenidas por Franz. Hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo que Facebook solo elimina el 5% de contenido de odio que circule en sus redes sociales. Oye, esa vaina. O que Facebook no invierte lo suficiente en sistemas de seguridad de contenido para los idiomas que no son inglés. Ay, Dios mío. Eh, los 5% es una locura. Bueno, yo sigo mala pensando. ¿Con qué? Con la pierna. Pues andando poniendo con la pierna tocando la piel. Mi amor, señores, de verdad, en Jarabacoa me pasó. Hace muchísimo tiempo. Pero tú estabas en un baratón. No, estábamos como... Y no sé por qué corrimos, parece que había una dinámica y yo gané. Lo que pasa es que yo soy muy competitivo también. Jugando el pañuelito. Por eso yo creo que yo hubiese sido muy buen de atleta olímpico. Porque yo hubiese querido ganar y me quillo si no gano. Oye, yo no puedo. ¿Cómo es que yo los juego? O sea, que yo se hace trampa. Porque tú no te quilla, ¿no? Suelta que está corriendo. No, Romerí soltó esa. ¿Por qué no me había peleado tanto? Mira que el pan está corriendo y me haciéndolo el pelo, compañero. ¡Yachi, Rosemary! Me lo estoy imaginando. Claro que sí. Ay, Rosemary, que Dios te perdone esa boca. Y en nuestra noticia loca del día, un hombre vivió... ¿Qué ya no vas a decir nada de Facebook? ¿De Facebook? Yo dije que me pareció una locura que nada, Meli, vienen el 5% de los mensajes de odio. ¡Una locura! Eso debería ser el 110%. No debería existir ese mensaje de odio. Es una locura. O sea, que en nuestras conversaciones también dice que él no está invirtiendo en seguridad para las aplicaciones que no son en inglés. La suerte que yo nada más usó es eso para buscar los TVT. Yo borré Facebook hace rato. O sea, que las... No, porque Facebook también viene haciendo lo mismo que Instagram. WhatsApp e Instagram. Entonces, nuestras conversaciones al final no estarían tan seguras. Y es verdad. Ay, Dios mío, ya no voy a chimiar por ahí. Y en esta noticia loca del día, un hombre vivió seis meses con un teléfono en el estómago. Un preso egipcio tuvo que ser intervenido de urgencia por un fuerte dolor abdominal. En la operación, los médicos descubrieron que el causante de la molestia era un teléfono que el paciente confesó haberse tragado hacía seis meses. Te digo a ti. Mohamed Ismail, un recluso de Ausán, Egipto, acudió a urgencias cuando el dolor que sentía se volvió insoportable y cuando los médicos le hicieron una tomografía computarizada, descubrieron que había un objeto extraño en su intestino. Eso seguro fue para que la mujer no le chequera el WhatsApp. Ay, Dios mío. Al operar, le descubrieron que se trataba de un aparato que, aunque estuviera cubierto con un plástico, se notaba claramente que se trataba de un teléfono. Finalmente, el recluso confesó haberse tragado el dispositivo hacía seis meses cuando ya había hecho en anteriores ocasiones. Utilizaba el móvil para llamar al exterior y luego se lo tragaba. Normalmente, al poco tiempo, lo expulsaba. Ay, que estaba preso. Pero esta vez no fue así. O sea, pero sería un chiquitico. Porque cojo un iPhone y puso ese iPhone. ya entendí, es que él estaba preso. Si tú me escucharas, pues yo dije que él estaba preso al principio. Yo estaba lejos. Mira, efectivamente, así es. Mira, por eso él. Ay, qué hombre más loco. Pero es una locura, señores, también, de que tragas un teléfono. Bueno, estaba en la cárcel. Ahora, ¿Uno cree que la...? ¿Qué ustedes han tragado que no hay comida? Yo me tragué... No. ¿Cómo es así, Román? O sea, allí van así. No, pero de verdad. No, pero espérense. O sea, hay un objeto, señores. Yo tengo un objeto de objetos. Yo, chiquita, me tragué un peso. ¿Qué es eso? Él está malo, está muriendo. No, no, no. Él está malo. Si no eres, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Señores, yo me trago... Pero no. Él está grave. Yo me trago un peso, chiquita. Yo estoy hablando de objetos. Yo comí a ti esa. Yo una vez me trago un peso. Yo comí a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Él está malo, vamos a cerrar esto, señora, hasta que el cuerpo de la noticia. Lo vemos ahora. Lo que viene por ahí, lo que viene por ahí. Si el pandan se arregla. Si se recupera. Volvemos con Mago. Drama.